Número 312, cuán dulcemente Jesús hoy nos llama. Otros pacientes se afanan, por ti se afana y por mí. Vení, vení, si estáis cansados, vení. Vení, cuán dulcemente Jesús hoy nos llama. Oh, pecadores, vení, porque tememos el vive abogando. Porque el abogá y por mí, sus bendiciones está derramando. Vení, vení, vení. Vení, si estáis cansados, vení. Cuando dulcemente Jesús hoy nos llama. Oh, pecadores, vení. Vuelan las horas, logran las cumplen. Vuelan de ti y de mí. Cierto es que un día la muerte nos viene. Vení, si por ti viene y por mí. Vení, vení, si estáis cansados, vení. Cuán dulcemente Jesús hoy nos llama. Oh, pecadores, vení. Cuán grande amor el Señor nos ha dado. A ti lo ha dado hoy a mí. Vení, gracia abundante y el don ha dado. A ti los brinda y a mí. Vení, 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 si estáis cansados, vení. Vení, cuán dulcemente Jesús hoy nos llama. Vení, 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 vení. Vení, si estáis cansados, vení. Vení, cuán dulcemente Jesús hoy nos llama. Oh, pecadores, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení, vení.